Les voy a contar la historia de los ceróntidos y los cucharindos. Los ceróntidos son estos animales, estos que se mueven tanto, que se mueven tanto que tienen por todo su cuerpo cerillas. Cerillas, siempre van felices. Y los cucharindos son estos animales, son estos animales que tienen, en lugar de cuatro brazos, tienen cuatro cucharas. Tienen cuatro cucharas. Pues resulta que los ceróntidos se pasean así por todo el bosque y cada vez que ven una frutita colgando, un pimiento, una hortaliza o algo, se ponen al sol y encienden sus cerillas que tienen en el lomo y lo asan todo, lo asan todo. Son altamente inflamables. Si se ponen al lado de una lupa, se encienden y arden con facilidad. Y luego los cucharindos, cuando está asada ya la frutita o la verdurita o el pimiento, la manzana o el melocotón o todo eso, cogen sus manos que son cucharas y se lo comen todo. Y vive muchas aventuras. Y vive siempre muchas aventuras. Y se quieren mucho, se quieren mucho. Pero luego, a su vez, el cucharindo hace unas caquitas que hace un aceitito especial que los ceróntidos aprovechan para beber su cera. Su cera para las cerillas, la especie de cerillas que tienen en su cuerpo. Las cerillas que tienen en su cuerpo. Y hacen simbiosis. Hagan un aceite especial de comer frutita. Que se comen los ceróntidos. Y aprovechan para fabricar sus cerillas naturales que tienen en su cuerpo. Y van por todo el bosque y viven mil aventuras. Con otros animales fantásticos. Con otros animales fantásticos. Son muy difíciles de ver, eh. Son muy curiosos estos animales, eh. Mira cómo sonríen. Mira cómo sonríen. Qué felices están. Qué felices están. Este es el cuento de la simbiosis entre ceróntidos y cucharindos. Un círculo, como en el cuento del rey león. El ciclo de la vida. Representado en estos curiosos animales maravillosos. Y fantásticos que hacen tanto por nosotros. Necesitamos de verlos y hacen tanto por nosotros. Por eso tenemos que cuidar la naturaleza siempre.